Madre mía, que estoy viendo 9 suscriptores Oh dios Bueno, debería ser video de navidad, pero Creo que no podré ¿Por qué? ¿Por qué me estáis preguntando? ¿Por qué no podré ser video especial de navidad? Fácil, fácil, fácil Porque Al parecer, Speedtrap Me borró Todos los personajes Que tenía Todos Bueno, me voy a mostrar mi cámara Van a ver ahora mi cara Como todos, todos saben Todos queréis saber Como me veo en navidad Pues sobre todo van a ver Como ven Este soy yo Sí, soy yo Soy yo Sí, en cámara Bueno, así es como me veo Sí, yo Bueno, está mi hermano Hermano, ven aquí Muéjate en cámara Muéjate en cámara Muéjate en cámara No se trataba de pescar en absoluto Se abrirán los bancos el 24 en 5 diciendo Hermano A ver, voy a bajarte un poquito Esto Que tenemos a mi hermano Que hermano puede ser con la boca abierta Porque es la primera vez que sale en mi canal Así que ya salte Ahora, chingas o mae Bueno Por fin, ya casi estamos cumpliendo la meta De muy suscriptores Como ven Bueno Nada más que hacer este video Suscríbanse a mi canal Dejenle su like Dejenle su like Dejenle su like Les dije Dejenle su like Suscríbanse 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 ahora Suscríbanse 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 Suscríbanse